No está fácil, me dijo mi papá Pocas veces se cumplen los sueños Y tú debes de ser más realista Vas a acabar loco con tanto desvelo Nada es fácil, yo le dije al viejo Pero sabe que siempre me arriesgo Pero sabe que siempre me arriesgo No está fácil, pero así es la vida A todos nos llega el pinche miedo Pero estando bien con el de arriba Camina la suerte con el pie derecho Siempre y cuando te vas rechambeando Sé que Dios te cumple los deseos Sé que Dios te cumple los deseos No está fácil, no está fácil, yo le dije al viejo